La vamos a saludar a la concejala Laura Mondino, que nos atiende en esta mañana. Vamos a conversar con ella algunos temas vinculados a presentación de informes y también con temas que tienen que ver con el municipio de Santa Fe. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chau. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, el primero de los temas que me gustaría abordar tiene que ver con la violencia obstétrica. Por un pedido de informe de tu autoría allí en el Consejo, donde este pedido de informe seguramente está avalado por algún tipo de denuncia concreta que se ha hecho aquí en Santa Fe, ¿no? Sí, es un proyecto que trabajamos con las organizaciones sociales, principalmente con el grupo de Dula de Santa Fe, que tiene que ver con pedir información a la provincia, principalmente al Ministerio de Salud, en relación a cuáles son los protocolos que se están llevando adelante y si se vienen controlando su aplicación, tanto en los sanatorios como en los hospitales. Y tiene que ver con el respeto a ese momento tan especial que es el parto, donde, bueno, nosotros saben que existe una ley nacional de parto respetado y hemos tenido muchas denuncias que durante el marco de la pandemia se han violado muchas situaciones y que se han sucedido situaciones realmente preocupantes, como que, por ejemplo, a las mujeres no las dejan ingresar con sus acompañantes o se les exigen hisopados que las obras sociales no cubren o que a veces son tantos los hisopados que se les solicitan que terminan de alguna manera induciendo de manera indirecta a una mujer a realizarse una cesárea y no tener un parto natural. Y la verdad que es un tema que nos preocupa porque sabemos que violencia obstétrica existe, siempre existió, que es un tipo de violencia de género y creemos que en este momento y por la situación de pandemia las situaciones de violencia se han acrecentado. Nos parece un tema sumamente interesante y analizando lo que es este pedido de informe que hacían ustedes de la bancada y analizando la ley de parto respetado me parece que parecen aristas que son sumamente interesantes que tiene que saber la mujer, porque si bien es cierto toda ley se presume conocida ese viejo concepto que nos inculcaron, también de pronto la mujer tiene que enterarse de qué significa esto, porque uno lee, por ejemplo, la ley de parto respetado y la mujer tiene obligación a ser informada de todo lo que va a suceder y durante el embarazo mismo. Quizás hay métodos que son anticuados, son antiguos, pero esto debería conocerlo la propia mujer también, Laura. Sí, por supuesto que tiene que ver con la información y para eso es fundamental el trabajo de los cuerpos médicos y de todo el personal de la salud, de los enfermeros, las enfermeras, quienes están en ese momento asistiendo a las mujeres y a las personas gestantes. Es fundamental que a la mujer se le dé toda la información necesaria para que pueda decidir sobre cómo quiere llevar adelante ese momento, con quién quiere estar acompañada y lo que hemos visto en este último tiempo es que a la mujer no se le brinda la información y que en verdad son las propias instituciones y los defectores de salud quienes terminan tomando decisiones por ellas. Es decir, a raíz de la pandemia, con esta excusa de los protocolos, los cuerpos médicos terminan definiendo y tomando decisiones que a veces las mujeres no consienten. Entonces ahí nos parece fundamental que el Ministerio de Salud intervenga haciendo claro cuál es el protocolo que se va a aplicar, cuáles son los requisitos que las mujeres tienen que cumplir, las exigencias que las mujeres tienen que cumplir y que los médicos tienen que cumplir. Porque lo que vemos también que sucede es que cada sanatorio aplica su propio protocolo o toma sus propias decisiones y ahí es donde creemos que el Ministerio de Salud tiene un rol muy importante y tiene que controlar que los protocolos que se asignan desde la entidad del Ministerio se apliquen tal cual se deben realizar para no vulnerar ningún derecho. Prácticamente me respondiste la próxima pregunta que te iba a hacer porque te iba a consultar acerca de qué incidencia tuvo la pandemia en esto que estás contando y sin duda que ha sido bastante, ¿no? Porque es como que se la va llevando a la mujer poniendo como excusa estos protocolos. Claro, mira, lo que nos cuentan, hemos tenido muchas denuncias vinculadas a los protocolos que se están aplicando en algunos sanatorios, sobre todo de la Ciudad de Santa Fe, donde, bueno, por ejemplo, se les exige a las mujeres que tienen que ingresar a la sala de parto solas, sin acompañante. Imagínate lo que es esa situación de extrema vulnerabilidad para una mujer que está a punto de parir, de tener que ingresar a una sala de parto sola, digamos. Y se le exige un hisopado que a veces los cuerpos médicos y todo el personal de la salud no se hace, entonces es inexplicable por qué a la mujer se le exige el hisopado y a los cuerpos médicos no. Y también lo que sabemos es que esos hisopados tienen un costo altísimo, que hemos tenido hasta denuncias de que les hacen el hisopado, no les aclaran que después lo tienen que pagar y cuando le dan el alta se encuentran con una factura de 6.000, 7.000 pesos de un hisopado. Entonces, esas son las cosas donde nosotras creemos que hay que brindar toda la información, que la mujer al llegar a ese momento tiene que tener toda esa información y no puede ser que se encuentre con improvisaciones y con decisiones que no sean tomadas justamente por ella. Nos corremos un poquito de este tema, pero hablemos un poco de la infancia, porque esto tiene un poco que ver con lo que va a suceder esta tarde, con las redes sociales. Bueno, estamos en horas muy especiales para los chicos, porque el domingo es el Día del Niño, pero va a haber una charla especial esta tarde en tu Instagram. Sí, a través del Instagram vamos a estar haciendo un vivo con Laura Ibáñez, ella es artista, integrante de Los Canticuénticos, además es una estudiosa del tema de las infancias, trabaja en un proyecto de extensión de la universidad, y la verdad que lo que queremos es poner en debate y poder compartir experiencias que tienen que ver con los niños y las niñas en estos tiempos de cuarentena, de cómo ha influido estar encerrados en la crianza, en el crecimiento, en la educación de los niños. Queremos visibilizarlos a ellos y a ellas, digamos, porque siempre hablamos de la cuarentena y de cómo nos impactó a los adultos y a las adultas, y se nos pierde vista pensar en los niños y en las niñas. Y lo que queremos hoy es resaltar eso, cómo ha influido este encierro que de repente, yendo al jardín, a la escuela, festejar los cumpleaños, de repente se encuentran en casa, encerrados, y bueno, y tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y creemos que ha tenido, sin lugar a dudas, mucha influencia en ellos, ha cambiado su rutina, su manera de desenvolverse, su situación de socialización se ha habido totalmente afectada. Entonces creemos que hay que ponerlo en valor, hay que discutirlo, hay que hablar de este tema, porque si hay algo que nos va a dejar esta pandemia, es que el día después vamos a ser totalmente distintos y distintas. Y los niños no son ajenos a esos cambios, y queremos de alguna manera compartir nuestras experiencias. Ella es madre, yo soy madre también de niñas y niños, y bueno, es un poco compartir cómo lo vivimos estos tiempos, porque sin duda que va a ser un día de las infancias muy raro. Bueno, invitemos a la gente. ¿Horario y cómo se te encuentran en el Instagram? En el Instagram es M. Laura Mondino. Vamos a estar en vivo con Laura Ibáñez a las 18 horas. Bien, bárbaro. Laura, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. No, gracias a vos, Chavo, por la comunicación. Un abrazo. Gracias, que tengas buen día.